Con un porcentaje del 97.3% de recuperación, las enfermeras y enfermeros del IMSS contagiados del COVID-19 se han recuperado, informa Fabiana Cepeda, encargada de Enfermería del IMSS. Les reitero el llamado a continuar permanentemente con las medidas sanitarias. En este diciembre no propaguemos el virus, inventemos nuevas formas de demostrarnos afecto sin tener contacto físico. Ayúdanos, no te expongas ni expongas a los tuyos. Los diversos médicos de primer nivel, 3.300 de ellos, han sido contagiados con una recuperación del 96.2% de acuerdo con el último censo en el país, a lo que Manuel Cervantes, coordinador de atención integral de primer nivel del IMSS, hace referencia a la prevención. Vivimos en una época que nos demanda sacar lo mejor de nosotros. Juntos podemos evitar que el COVID-19 se propague, acotar las cadenas de contagio. Este enemigo no es más fuerte que nuestra convicción de preservar la salud y salvar la vida. El segundo nivel de los infectados es de 7.472 que se han enfermado y de estos, el 97% se han recuperado, informa Raúl Peña. Es el momento de dar el último jalón para superar entre todos COVID-19, con medidas sanitarias permanentes. Confiemos en que vendrán tiempos mejores. Sin duda, para lograrlo hay que evitar aglomeraciones y aplicar todo lo aprendido durante estos meses para preservar nuestra salud. En casos de alta especialidad, 1.932 profesionales han sido contagiados del COVID-19, de los cuales, al recuperarse en un 94.5%, ya están ofreciendo consulta y atención en los hospitales de alta especialidad. Evita salir a la calle si no es necesario. Es tiempo de reforzar la lucha contra la pandemia y disminuir los riesgos para el personal de salud que en más de 10 meses no ha bajado la guardia. Los trabajadores del IMSS dijeron, en este resumen de semana, no dejarán de trabajar, pero piden a los derechohabientes a no salir de sus casas a reuniones, fiestas, encuentros masivos o espectáculos, para de esta manera evitar que se dispare el número de pacientes internados en las clínicas y hospitales del Instituto. Luis Antonio Luno Ortega, RTV, Más Noticias.